Bravo, senador Antárez, que baje muchos kilos para que ponga un buen ejemplo. Ahora, después de dicho esto, que usted hizo público, ¿cuántos kilos ha bajado para echarle más porras? Esta investigación ha provocado que el Partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la Fiscalía y han pretendido politizar la justicia. Tal como lo demandan los nuevos tiempos. Es el fentanilo a través de Segalmex. Eso es lo que ustedes mandan y que sí llega bien. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es México en Marcha. Les saludo. A nombre de mi compañero Cristófero Arroyo, vamos comenzando con lo que tenemos el día de hoy. Y es que se acaban de filtrar cierta información de algunos panistas, en particular de Santiago Taboada, uno de los que aspira a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México por parte del PRIAN. Mientras que también hay información de Lili Tellez, que bueno, ya se están empezando a divulgar que esa señora estaría siendo adicta a las sustancias prohibidas. Y que de ahí se explica el por qué luego parece que no están sus cabales cuando da sus discursos o sus posiciones en el Senado de la República. Y bueno, pues esto obviamente también habría toda la posibilidad de investigar más a fondo todo lo que tiene que ver con el cártel inmobiliario. Pues aquí tienen ustedes precisamente lo que se da a conocer por parte de un medio en Estados Unidos. Tercel habría entregado a la Fiscalía de la Ciudad de México como parte de la investigación del cártel inmobiliario y otras redes de delincuencia organizada. Los registros telefónicos de Taboada, Lili Tellez y otros políticos a obviamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que pueda investigar de mejor manera. Y aquí está, dicen, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigió a tercer registros telefónicos de una aspirante presidencial que ya no es. Pero bueno, el encargado de aduanas, eso también es importante para ver de dónde sale toda la mercancía, al menos tres alcaldes de la capital y poderosos integrantes de Morena, porque obviamente no se puede ocultar el tesoro con un dedo. El medio estadounidense revisó expedientes judiciales y encontró que la Fiscalía reclamó a Tercel, la mayor empresa de telecomunicaciones de México, que le entregaran los registros telefónicos y de mensajes de texto, además de datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos para ver dónde se reúnen, con quién se reúnen en sus negocios. Miren, otro más es Horacio Duarte, que también fue uno de los que dirigió la agencia aduanera y no mejoró, no mejoró del todo la agencia aduanera, por eso se investigó para ver si no estaba del todo involucrado. El espionaje desde 2021 y hasta principios de este año no solo incluyó opositores, sino aliados del partido gobernante Morena. De acuerdo con la documentación revisada por el Times, la Fiscalía alegó que requería esa información en relación a investigaciones de secuestros y desapariciones. Y así fue como finalmente lograron, de alguna manera, investigar los nexos. Y aquí me parece muy importante esta reflexión que hace esta cuenta de Twitter, donde dice, Según el New York Times, Tercer entregó a la Fiscalía registros telefónicos de Lili, Taboada y otros delincuentes. Ahora se podrá saber las conversaciones entre la traidora y su patrón, el anciano dientes de burro, Ricardo Salinas Pliego, que casualmente está en Nueva York, y de Taboada por el cárter inmobiliario. Por eso no quieren ratificar a Ernestina Godoy, que precisamente dio a conocer esta misma información. Sabemos que esta acción del Ministerio Público ha molestado al Partido de Acción Nacional, a sus dirigentes y a sus legisladores. Sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad. Solo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político. Sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el Partido de Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la Fiscalía y han pretendido politizar la justicia. Somos muy incómodos con quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas. A ellos les resulta incomprensible y muy incómoda la acción de la Fiscalía. A quien se crea intocable en razón de su poder político, mediático o económico, le reiteramos que esta Fiscalía tiene como función investigar hechos que puedan configurar delitos previstos en las leyes. Y lo hacemos sin consideraciones políticas, sin tamizajes. Y obviamente esto no puede ser de esta manera. Y en ese sentido, tengo aquí un tuit que me encontré mientras buscaba información para todo este video. Y resulta que en uno de los videos que alcancé a visualizar, pues está este, ¿no? Que de alguna manera dice aquí, la dieta para bajar de peso de Lili Tellez es, pues precisamente, el polvo blanco. Es un secreto a voces dentro de la Azteca que la loca del Senado llegó a estar internada por su adicción. ¿Sí? ¿Y por qué llama la atención que diga que bajar de peso? Bueno, pues porque Lili Tellez, en medio de una discusión en el Senado, arremetió contra una de las senadoras de Morena por su peso y que está buscando la manera de bajar. Vamos a escuchar. Sobre que Mario Delgado acaba de despachar un camión con víveres y que además presumió la entrega de salarios por parte de Morena, pues yo creo que urge una comisión que investigue si el camión va a llegar a su destino, porque es muy probable que lo desvíen para robarse esos víveres. Y también urge, senadores, una comisión que investigue si el salario de los senadores de Morena va a llegar a Acapulco, porque lo más probable es que lo desvíen y se lo roben como el Fonden. En cambio, nosotros, todos los de la oposición, hemos donado a través de vías seguras, como la Cruz Roja y como otras instituciones. En tiempos de sopilotes electorales, claro que le escala que el Grupo Parlamentario de Morena haya reunido despensas y víveres con las dietas de las y los senadores de Morena. Eso le escala. Y ahora resulta que hay una señora que se atribuye facultades de ver si es con los sueldos de los senadores de Morena. Cada quien hace con su sueldo lo que le da su gana. Claro que es una señora que se molestó mucho porque la exhibí hace poco de cómo se puso histérica cuando le pidieron cinco días de su dieta. Lo que envían ustedes, senadores de Morena, y que llega muy bien, eficientemente, rápido a su destino, con una tecnología de punta, tal como lo demandan los nuevos tiempos, es el fentanilo a través de Segalmex. Eso es lo que ustedes mandan y que sí llega bien. Y hay una senadora que se llama Antares Vázquez que lleva en el Senado de la República hablando durante algo así como cinco años de shows, de reality shows. Y bueno, pues como ella sí está haciendo un show en Instagram, a donde nos invitó a todo el público mexicano a seguirla en su anuncio de que va a bajar de peso porque se puso a dieta, pues solo preguntarle cómo va su dieta y felicitarla por hacer ese show tan bonito que pone una muestra de salud a toda la gente. Quiero solicitar que se quite del diario de los debates la participación de la señora Lili Telles en que se mete con mi físico, con mis decisiones, de mi cuerpo. Y eso no es un tema legislativo. Y quiero pedir que se retire de sus declaraciones. Gracias. Me escuche bien la senadora Antares. Lo que digo, lo que dije es mi responsabilidad. Lo digo y lo sostengo y lo voy a repetir, que no se quite nada de lo que yo dije. Y está usted, senadora Antares, totalmente fuera de lugar. Yo no me metí con su vida privada. Usted la publicó. Usted tiene un reality show a través de Instagram, que es una red pública, invitando a que la sigan para que vean cómo usted baja de peso. Eso es lo que usted publicó y yo le reitero que la felicito con todo mi corazón. ¡Bravo, senador Antares! ¡Que baje muchos kilos para que ponga un buen ejemplo! Ahora, después de dicho esto, que usted hizo público, ¿cuántos kilos ha bajado para echarle más porras? Entonces, por eso hacen mención a que el reality show para ellos es muy fácil bajar de peso porque, pues, le encanta ahí espolvorearse la nariz. Y por eso se le ve toda calabérica, por eso se le ve toda esquelética. Y, bueno, eso no lo quiere hacer público, ¿no? Y eso, bueno, pues, también de alguna manera, hay que recordar que Lili Tellez está en Teva Azteca desde lo de Paco Stanley, ¿no? Que era el que vendía estas sustancias prohibidas en todo el foro, en toda la televisora, y Lili Tellez le compraba. Entonces, de alguna manera, no me extraña que, por eso, luego haga este tipo de declaraciones, porque no están sus cabales, no están sus cinco sentidos. Amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte este video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!